Cuando me voy a acostar, al rato, como a la una de la mañana, viene mi nieto. Dice, abuela, 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 a golpearme la puerta, me dice, abuela, dice, levantate, levantate, abuela, aquí hay un bebé. Le digo, no, le hablé, sí, ¿cómo va a haber un bebé? Sí, abuela, levantate, levantate. Cuando me levanto, voy a la bolsa, voy a donde él me decía, en frente de mi casa, en una bolsa colorada, de esa, se mandaba, de esa. Me dice, le digo, Alesia, ve, toca con el palo, andaba, tenía un paro de escobas, me desarmó la escoba mía. Le digo, a ver, fíjate, fíjate, le digo, a ver, toca ahí, tocó despacito, así la bolsa y se movía. Y gritó, cuando se sintió el llanto del bebé, para esto, él cuando pasa, que va para, ¿cómo es?, para Villa Laura, a ver el amigo, siente ese ruido y dice, ah, algunos perritos, bueno, tirado. Volvió, volvió como la media hora, cuando iba a pasar por mi casa, que se iba a la casa de él, que vive acá a la vuelta, por Santa Cruz, por Buenos Aires, se volvió y vio el bebé, abrió la bolsa un poquito y vio que es un bebé, entonces se cruzó corriendo a avisarme, abuela, abuela, que está el bebé. Cuando venimos, le digo, a ver, cuando abrió la bolsa con el mismo palo que tocó, a ver si se movía, que el bebé pegó el llanto, digo, hijo, es un bebé. Sí, abuela, es un bebé, sí, abuela, es un bebé, dice. ¿Cómo estaba cuando lo encontraron ustedes? Cuando lo encontramos, yo lo agarré, le digo, pará, fíjate, Alessi, no te vas a mover de acá, que voy a buscar algo para envolverlo. ¿Cómo hicieron, para asistirlo, para llevarlo al hospital? Agarré, lo envolví bien, como a las 20 minutos vino la policía, después de que yo andaba disparando, que nadie me auxiliaba con el bebé, y lo agarré y lo llevó al hospital. Y al rato lo llevaron a nosotros, vinimos a buscarlo para ir a declarar, a ver cómo era el bebé. ¿Te sorprendió este hecho? Ay, por favor, cuando agarré la bolsa, que lo envolvía al nene, me dice mi nieto, abuela, se te cae algo, todo el ombligo, la placenta, todo, que lo agarré, tuve que agarrar con la mano y meter dentro de la bolsa, la bolsa donde estaba el bebé, pero estaba el bebé dentro de la bolsa, y hizo otro, que estaba todo pegado, todo ahí, estaba tirado así en el suelo, ahí, estaba todo ahí.